Hola a todos vamos a iniciar la clase número 7 la cual dedicaremos al tema de efecto ingreso y efecto sustitución al subir el precio de un bien se reducirá la cantidad demandada de ese bien esto se da porque al subir el precio de un bien se reduce la capacidad de compra o el ingreso real del consumidor la otra razón es de que al subir el precio de un bien el consumidor lo sustituirá por otros bienes cuyo precio no ha cambiado que es a lo que llamamos el efecto sustitución en esta clase vamos a separar y a observar gráficamente tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución veremos también cómo estos efectos se producen en el caso de un bien normal y de un bien inferior para poder separar estos dos efectos se hace el siguiente experimento mental se anula el efecto ingreso devolviéndole al consumidor suficiente ingreso como para mantenerse en la curva de indiferencia original pero a los nuevos precios la recta de presupuesto compensada será paralela a la nueva recta y tangente a la curva de indiferencia original por ejemplo supongamos un aumento en el precio del bien x obviamente la recta de presupuesto compensada que marco ahora solo puede ser tangente a la curva de indiferencia original en un punto a la izquierda de a ya que la recta compensada tiene mayor pendiente que la recta de presupuesto original debido al incremento en el precio del bien x notese que al moverse de a a b disminuye el consumo de x de x1 a x2 este es el efecto sustitución es decir el consumidor sustituirá parte del bien x por el bien y cuyo precio no ha cambiado el efecto ingreso se da cuando se vuelve a quitar el ingreso para pasar a la nueva recta de presupuesto la dirección del efecto ingreso depende de si se trata de un bien normal o un bien inferior en la gráfica estamos observando un bien normal como se está analizando el efecto de un aumento de precios equivalente a una reducción en el ingreso real el efecto ingreso hace que baje el consumo de x aún más es decir el efecto ingreso refuerza el efecto sustitución resumiendo entonces para un bien normal tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución se mueven en la misma dirección el efecto total de un cambio en el precio de x es la suma de los dos efectos generalmente el efecto total de un aumento en el precio resulta en una reducción de la cantidad demandada de x esto explica por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa en el caso de un bien inferior el efecto ingreso hace que aumente el consumo de x si un bien es inferior una reducción en el ingreso aumenta el consumo anulando parte del efecto sustitución en este gráfico vemos que el efecto sustitución está entre el punto a y b es decir entre x1 y x2 sin embargo el efecto ingreso se mueve en dirección opuesta de b a c es decir de x2 a x3 el efecto total es la distancia horizontal entre c y a en teoría se podría dar el caso de un bien inferior con un efecto ingreso tan fuerte que domina el efecto sustitución en este caso el efecto total de un aumento en el precio de x sería de un aumento en el consumo de x este caso se conoce como el de bien giffen curva de demanda con pendiente positiva esto gráficamente se daría si el nuevo punto óptimo se encontrará en este punto de la gráfica como podría darse un bien giffen imagine unas gentes sumamente pobres que gastan la mayor parte de su ingreso en pan si baja el precio del pan tendrán un efecto ingreso positivo ya que podrán comprar la misma cantidad de pan que antes pero gastando menos dinero lo que les permite comprar mayor cantidad de otros alimentos normales por ejemplo más carne lo que les permite reducir sus compras de pan en la práctica el bien giffen es muy raro el caso del bien giffen contradice la ley de demanda otro caso que contradice esta ley es el llamado bien beblen que se da cuando las personas elitistas amantes de la exclusividad y de la ostentación demandan menos de un bien que baja de precio en este caso la curva de demanda para algunas personas podría tener pendiente positiva pero no la demanda total del mercado ¿por qué? en este cuadro tenemos un resumen del efecto ingreso, efecto sustitución y efecto total para un bien normal y un bien inferior cuando baja de precio aquí terminamos la clase número 7 esta clase se basó en las notas del doctor Julio Cole se basó en las notas del doctor Julio Cole el doctor Julio Cole del doctor Julio Cole